y bienvenidos a este semergen vivo que tiene por título seguridad de la anticoagulación en vida real, avances realizados y retos pendientes. Como sabéis, la fibrilación auricular es una patología muy frecuente en la práctica clínica y para abordarla debemos realizar un abordaje de precisión, una anticoagulación de calidad en la cual busquemos por un lado eficacia, principalmente cimentado en la reducción de complicaciones tromboembólicas, resaltando principalmente el ictus y también con una adecuada seguridad que como vamos a ver en la tarde de hoy ha de ser un tema vertebral a discutir. Para ello contamos con la presencia de dos auténticos expertos y líderes en el tema como son a mi derecha el doctor Vivencio Barrios Alonso. Buenas tardes, Viven. Hola, ¿qué tal, Miguel? Él es cardiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, es también profesor asociado en la Universidad de Alcalá y también miembro del grupo de trabajo de hipertensión y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN. Y a mi lado izquierdo tengo al doctor José Polo García. Buenas tardes, Viven. Hola, Miguel, buenas tardes. Un placer estar contigo y con Viven. Como bien sabéis, el doctor Polo es médico de familia en el Centro de Salud Casar de Cáceres, es miembro de los grupos de trabajo de hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN, también del grupo de hematología de SEMERGEN y como bien sabéis es el presidente nacional de nuestra sociedad. Bien, también, por supuesto, dar las gracias a Daichi Sankyo por su patrocinio condicionado para la realización de esta reunión y, por supuesto, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis detrás de la pantalla y que esperemos que nos hagáis numerosas preguntas. Vamos a tener un tiempo para debate y en el cual, a través de mi teléfono móvil, vamos a poder ver las preguntas que nos hacéis todos desde casa. Durante esta hora que va a durar este SEMERGEN vivo, hemos preparado diez bloques, perdón, diez cuestiones que vamos a dividir principalmente en tres bloques, pero lo que queremos, por supuesto, fomentar la participación y, como bien sabéis, a través del enlace semergenenvivo.semergen.es podéis realizar las preguntas que queráis, estaremos encantados, sobre todo los dos ponentes de prestigio que tenemos en la tarde de hoy estarán encantados de resolver cualquier cuestión que se pregunta. Y sin más, vamos a pasar al primer bloque, que habla sobre la situación de la anticoagulación en España y, más concretamente, sobre el grado de control de la anticoagulación en España. En este sentido, Pepe, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es el grado de control de la anticoagulación en España? ¿Lo realizamos bien? Bueno, no lo digo yo. Lo dicen los diferentes trabajos y estudios realizados en España, en nuestro país. Y yo creo que el gran problema, además, es que somos poco conscientes de lo mal controlado que están nuestros pacientes. Presentamos datos ya clásicos del estudio anfagal de una comunidad autónoma como Galicia y dos estudios ya clásicos también, como es el estudio Califa, realizado en los servicios de cardiología y, sobre todo, el estudio de grado de control en el ámbito que nos manejamos los médicos de familia de atención primaria, que, por cierto, capitaneó vivencio y pertenecí, tuve el honor de pertenecer al comité científico, y vemos claramente que el grado de control es bastante mejorable. Además, tenemos que tener en cuenta que en estos estudios el grado de control, en aquel momento, siguiendo lo que recomendaban las guías, valorábamos el grado de control según el tiempo en rango terapéutico, pues, según fuera por estimación de Rosendal o método directo, en mayor del 65 o 60%. Hoy en día sabemos y conocemos que las guías de manejo de fibrilación auricular, las últimas actualizaciones, recomiendan que el tiempo en rango terapéutico debe ser mejor del 70%. Por lo que, si además en ese momento el grado de control ya no era bueno, en estos momentos pensamos que o pienso que el grado de control en España es bastante mejorable. ¿Quieres comentar algo, viven? Bueno, cómo no, Pepe. Bueno, en primer lugar, gracias Miguel, gracias Pepe, gracias Emergen, gracias Daichi Sanky. Para mí es un placer estar con vosotros esta tarde hablando de un tema que, como sabéis muchos de vosotros, a mí personalmente me apasiona. Así que, los que estéis viendo el partido de Nadal, parad un poquito y escuchad este Emergen en vivo que yo creo que os va a aportar cosas interesantes. Bueno, yendo ya directamente a la pregunta, me decía que se quería aportar algo. Yo quería aportar un par de cosas. Primero, fijaros que el estudio en el que mejor tasa de control se obtiene es el Paula, que es un estudio hecho en atención primaria. Y lo comparo con el Califa, que es un estudio hecho en cardiología. Por tanto, primer mensaje, los médicos de atención primaria lo hacen incluso mejor que los cardiólogos. Que nadie piense que las especialidades hospitalarias lo hacen mejor. Estos dos estudios así lo representan. Y lo segundo que quiero contar es algo todavía mucho más preocupante. Y es... Os voy a hacer spoiler. Tenemos datos de un estudio que estamos haciendo a nivel de la Sociedad Española de Cardiología, que es el estudio Objetivo 2024, en el cual el objetivo es fundamentalmente que nadie o prácticamente nadie esté mal controlado con antivitamina K. Pues sabéis cuáles son los grados de control que hemos encontrado y que vamos a mandar, de hecho hemos mandado al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Prácticamente lo mismo que teníamos en el Anfagal, en el Califa y en el Paula. Han pasado casi 10 años, de 2015 a 2024, y la situación es igualmente desastrosa. Es decir, el número de pacientes que están mal controlados con antivitamina K, con sintrón clásicamente en España, es realmente vergonzoso. Y esto no se puede consentir. Efectivamente. Como hemos podido ver, el grado de control de la anticoagulación en España es deficiente, o al menos es muy mejorable. Y sobre todo, como bien decía el doctor Polo, las guías de práctica clínica cada vez nos inciden más en que el tiempo en rango terapéutico va a ser más riguroso, por encima del 70%. Por tanto, la solución a muchos de estos problemas es pasar de ese antivitamina K, con el que tenemos a muchos de nuestros pacientes con filiolación auricular, a un anticoagulante oral de acción directa. Derivado también de ese mal control de la anticoagulación, vemos que eso va a suponer una serie de costes y, sobre todo, consecuencias más allá de listos. Viven, ¿qué nos puedes decir sobre los costes y consecuencias derivados de este mal control de la anticoagulación? Fijaros, si vamos al principio de la historia, todas las guías de práctica clínica, todas, tanto las europeas como las americanas, recomiendan que el anticoagulante de elección ha de ser un anticoagulante de acción directa. Pero si asumimos que utilizamos antivitamina K, uno puede decir, bueno, es que utilizo antivitamina K, utilizo sintrón porque es mucho más barato y, además, las diferentes comunidades autónomas tienen sus restricciones para la administración de anticoagulante de acción directa y, por tanto, empujan a la utilización de antivitamina K. Pues bien, el utilizar antivitamina K es costoso desde el punto de vista de eventos clínicos, ya lo sabemos, pero también es importante saber que si el paciente está mal controlado, es costoso desde el punto de vista económico. Y eso fue lo que dio lugar a esta publicación. En 2021 escribimos este trabajo en el cual hablábamos de la carga y el coste del mal control de la anticoagulación con antivitamina K. Este fue un estudio muy bien hecho desde el punto de vista metodológico y que dio lugar a que luego hiciéramos un atlas del mal control de la anticoagulación, atlas donde, por supuesto, participó su emergent como no podía ser de otra manera, y en el cual ciframos cuál era el coste anual en España del mal control de la anticoagulación con antivitamina K. Fijaros, el coste directo sanitario puede estar en torno a los 314 millones de euros y el coste no sanitario y coste indirecto en torno a los 110 millones de los pacientes mal controlados con antivitamina K. Por tanto, si habláramos del coste total extra del mal control de la anticoagulación, estaríamos por encima de los 160 millones de euros. De hecho, este es el resumen que nosotros poníamos como conclusión en el artículo, y es que el mal control de la anticoagulación con antivitamina K conlleva un gran impacto en pérdida de salud, pero también un aumento del gasto sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien piensa que un paciente mal controlado con antivitamina K es más barato seguirle dando vueltas a diferente dosificación de antivitamina K, se está equivocando. Un paciente mal controlado con antivitamina K es un paciente expuesto a tener problemas trombóticos, expuesto a tener problemas hemorrágicos, pero además es caro para el sistema sanitario. Por tanto, por favor, no más pacientes mal controlados. Uno puede asumir que un paciente empiece con antivitamina K, pero ante un paciente mal controlado tenemos la obligación ética, la obligación moral, la obligación profesional de pasarle a un anticoagulante de acción directa, como por otra parte nos autorizan todas las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas. Así que uno puede excusarse diciendo que no utiliza anticoagulante de acción directa por aquello de que su comunidad autónoma no se lo autoriza. Lo que jamás puede decir es que no utiliza anticoagulante de acción directa en el paciente mal controlado porque no le dejan las autoridades sanitarias. Ahí está perfectamente claro que todas las comunidades autónomas exigen o recomiendan la utilización de anticoagulante de acción directa sin ningún tipo de corta pisa. Se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Pepe, ¿algo que comentar? Insistir en lo que ha comentado Viven, sobre todo los costes sociales extras. La dependencia es un mal que tenemos, sobre todo los médicos de familia. Vemos muchos pacientes con dependencia y el coste sanitario que supone y el coste además de calidad de vida en ese paciente. Creo que es muy importante porque el ICTU es la enfermedad más invalidante y además la dependencia es enorme en esos pacientes y el coste no solo sanitario, sino el coste o el gran esfuerzo familiar que pueda suponer mantener a un paciente con ICTU. Miguel, ¿te voy a hacer yo una pregunta? Sí, claro. En tu práctica clínica, ¿por qué crees que el médico de atención primaria o el cardiólogo o el hematólogo o quien sea sigue insistiendo en seguir dando vueltas a la dosis de antivitamina K a la dosis de cintura en un paciente que está mal controlado? ¿Cuál crees tú que es la razón? Luego lo hablaremos, luego lo abordaremos más específicamente, pero lo cierto es que la solución la tenemos todos disponibles en la práctica clínica y realmente muchos de los problemas derivados de ese mal control de la anticoagulación realmente radican en que tenemos que hacer el cambio, ese cambio de ese antivitamina K con el que tenemos que estar continuamente cambiando de dosis, sabemos que no son las dosis eficientes, a realmente un fármaco que tiene una adecuada posología, que tiene una medida media adecuada y sobre todo que tiene un efecto anticoagulante predecible que al fin y al cabo, como bien nos dice Pepe, nos va a evitar los eventos tromboembólicos y también por otro lado los eventos hemorrágicos. Yo creo, perdonad, yo creo que es que un pecado original del médico es la inercia terapéutica. El luchar contra la inercia terapéutica es fundamental y después también, viven y tú lo recuerdas, que un artículo que publicó Carlos, el 35% de los médicos que vemos, creo recordar que era el 35% en el estudio, Paula, que el paciente estaba mal controlado, el médico no hacía nada. Es muy importante. Esa inercia terapéutica debemos romperla y debemos ser conscientes del grado de mal control y de la gran dependencia que supone que un paciente tenga un evento isquémico. Fijaros, si de este semergen en vivo queda el mensaje de que, por favor, ningún paciente más que esté mal controlado se siga perpetuando el tratamiento anticoagulante con Sintrón, si de este mensaje queda claro, de este semergen en vivo, creo que habremos hecho un enorme avance en el tratamiento de los pacientes anticoagulados. Es eficaz, es seguro y además está absolutamente autorizado. Así que si el paciente habéis optado por utilizar Sintrón y no está bien controlado, por favor, no hay excusa para continuar con Sintrón. Tiene que pasar obligadamente a un anticoagulante sin directo. Exactamente. Hay que romper barreras, hay que ser proactivos a la hora de esa anticoagulación de precisión y de calidad. Y en este sentido lo podemos formular sobre esta cuestión. Pepe, ¿qué impacto tienen los anticoagulantes en la realización directa en la reducción del ictus? ¿Hay estudios, hay trabajos a nivel europeo, nacional, que nos lo evidencian? Está claro, hay trabajos tanto a nivel europeo como a nivel nacional, donde se ve que a medida que se va introduciendo, vamos pautando, vamos cambiando al anticoagulante de acción directa, hay una reducción de eventos isquémicos en los pacientes. En este trabajo a nivel europeo claramente se observa, pero también aquí a nivel nacional vemos como en este trabajo de Díaz Guzmán se ve claramente cuando a medida que se han introducido los anticoagulantes de acción directa, la reducción de eventos isquémicos va disminuyendo. Yo creo que el cambio debe realizarse en ese paciente mal controlado, en ese paciente que no está en rango terapéutico y debemos implementar o cambiar, ser proactivos en ese cambio al anticoagulante de acción directa. ¿Y cuándo cambiarlo lo antes posible? Desde luego, desde luego. O sea, si un paciente tiene un control de anticoagulación inadecuado y cumple las condiciones que los IPT y que las diferentes comunidades autónomas nos piden, evidentemente ni un día más con mantenerle en antivitamina K. Las autoridades sanitarias nos lo van a aprobar, el inspector evidentemente no va a poner ninguna dificultad, justifiquemos eso sí que el tiempo en rango terapéutico está por debajo de los objetivos y se favorecerá el paciente, pero es que también se va a favorecer el sistema, que esto es lo que realmente yo creo que hay que realmente concienciar a la gente. El sistema se favorece porque es más barato pasar anticoagulante de acción directa que mantenerle con antivitamina K. Exactamente. Y luego existe también otra serie de problemáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, el estudio que dio motivo a mi tesis y se veía que realmente el principal rechazo de los pacientes a tener una antivitamina K realmente era el rechazo del paciente a la monitorización continua. Ha hecho que, por ejemplo, como podemos ver en este trabajo, realmente según se introduce el anticoagulante oral de acción directa en la práctica clínica realmente, por un lado se reduce el riesgo de ictus, por otro lado, más comodidad para el paciente. Pasando a otro bloque que también es importante, de los ensayos clínicos a la práctica clínica en vida real. En este sentido es importante, ya sabemos, los importantes resultados que tuvimos de los estudios pivotales. Recordamos el Relay, el Rocker, el Aristotle y por supuesto el Engage y vamos a pasar sobre todo a datos en vida real. Pero sobre todo con el manejo de los anticoagulantes oral de acción directa en esos pacientes, en esas situaciones especiales viven. Hablamos de ese paciente mayor, ese paciente frágil, ese paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cómo es el manejo de la anticoagulación y más concretamente con ACOTS en ese perfil de pacientes? Muchas gracias, Miguel. Fíjate que tú dices manejo de anticoagulantes de acción directa en situaciones especiales. Y yo te cambiaría especiales por comunes. ¿Y por qué digo comunes? Por ejemplo, un problema que tú has puesto encima de la mesa es el paciente anciano. ¿Cuántos pacientes veis por encima de 75 años con friación auricular no valoran? Pues yo diría que la gran mayoría de los pacientes con friación auricular tiene más de 75 años. La edad, de hecho, es el principal factor de riesgo no modificable que predispone a la FA. Efectivamente, es decir, que más puntaje tiene en la escala CHAS 2 y en la escala CHAS también. Por tanto, que el paciente anciano es un paciente especialmente común en la práctica clínica es algo que todos tenemos claro. Y si nos vamos a los anticoagulantes de acción directa, evidentemente de largo todos los anticoagulantes de acción directa son mejores que antivitamina K. Pero si vamos a la seguridad en estos pacientes en los que el tema de la seguridad es vital y yo creo que además ha habido varias encuestas a los médicos, sobre todo a atención primaria. ¿Qué te preocupa más en un fármaco en general? ¿Eficacia o seguridad? Y evidentemente eficacia importa mucho, pero la seguridad es algo vital, sobre todo en fármacos que están expuestos a tener complicaciones como pueden ser los anticoagulantes en general. Pues bien, dicho esto, cuando uno revisa cuál es la eficacia y seguridad de los ACO en ancianos, fijaros en los datos que tenemos aquí, los pacientes de más de 75 años o los de menos de 75 años, hay dos estudios que destacan sobre el resto, que son Aristóteles y Gates. Ocurre para los menores de 75 años y ocurre de forma todavía más marcada para los mayores de 75 años. Tanto para los menores como para los mayores de 75, Aristóteles con Apixaban y Engage con Edoxaban han sido los fármacos que han sido más seguros desde el punto de vista de menos tasa de sangrado. Esta diapositiva deriva del metanálisis clásico que se hizo después de los cuatro estudios pivotales. Es un estudio ya que conocéis muy bien, pero hay más datos que van en la misma línea. Antes decías situaciones especiales. Yo te decía, los ancianos no son especiales, son pacientes de uso común, de moneda común de cambio en la consulta del cardiólogo, en la consulta del médico de familia. Pues bien, otra cosa que también es enormemente frecuente, los pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuántos pacientes tenemos con insuficiencia renal crónica? Hay una estimación de aproximadamente el 14% de la población tiene enfermedad renal crónica. Fijaros, pues si vamos a los pacientes con filiación auricular, nosotros hicimos datos, vimos datos del estudio Valfab, en el cual el treinta y tantos por ciento tenía insuficiencia renal. Y en la práctica clínica es enormemente frecuente. ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia renal? Aquellos pacientes que además son especialmente susceptibles a tener complicaciones hemorrágicas, pues aquí, por ejemplo, vemos que Edoxaban juega un papel de privilegio también en los pacientes con filtrado glomerular por debajo de 60. De forma que de nuevo, Apixaban, un fármaco que se administra dos veces al día, no lo olvidemos, y Edoxaban, un fármaco que se administra una vez al día, han sido fármacos que han resultado más seguros desde el punto de vista de menor tasa de hemorragias que en los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, insistir un poco en lo que ha comentado Viven, el paciente, y habéis comentado Miguel, la edad es un factor de riesgo de evento isquémico, pero también es un factor precipitante o de riesgo de fibrilación auricular. La población que tenemos y atendemos cada vez es más mayor y la prevalencia de fibrilación auricular cada vez va a ser mayor. Y después, la enfermedad renal crónica es la gran olvidada. Un paciente suele entrar en cualquier servicio de hospital, en nuestras historias clínicas, y no reflejamos muchas veces que ese paciente tiene enfermedad renal. El paciente viene al alta y claramente decimos que tiene insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, tiene hipertensión arterial, diabetes, pero no viene recogido a pesar de que ese paciente tiene un filtrado menor de 60. Es muy importante que en todas las historias hagamos un esfuerzo de fijar en ese paciente porque decimos que los anticoagulantes de acción directa no necesitan control, pero sí necesitan una monitorización analítica cada cierto tiempo, en algún caso cada año, cada tres meses, dependiendo sobre todo de la función renal. Exactamente. Como habéis comentado, la enfermedad renal crónica es muy frecuente en la práctica clínica, pero incluso, pese a no ser un ítem incluido dentro de la escala chasvaz, sí es cierto que ha demostrado aumentar el riesgo tromboembólico. Por ello, es importante, como bien dice Pepe, por un lado, registrar la presencia de enfermedad renal crónica y también importante en esos pacientes, en los que a lo mejor estén con un chasvaz dudoso, sobre todo un chasvaz de uno, anticoagular a esos pacientes porque el riesgo tromboembólico va a ser muy elevado, ¿no, Pepe? El paciente con enfermedad renal crónica es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Es un paciente que tiene posibilidades de un evento, bien sea de fibrilación auricular, de istus o de un síndrome coronario. Es un paciente de alto riesgo cardiovascular y, además, hay que tenerlo monitorizado y un control de los factores de riesgo mucho mayor que en cualquier otro tipo de paciente. Fíjate, Miguel, me encanta que salga este tema porque nosotros estudiamos este punto. Los pacientes con enfermedad renal crónica son mucho más susceptibles de tener fibrilación auricular y dentro de los pacientes con fibrilación auricular, si tienen enfermedad renal crónica, son pacientes más susceptibles de tener ictus. Tal es así que nosotros escribimos una carta breve en Circulation, hace ya unos cuantos años, diciendo que la enfermedad renal crónica debería contemplarse como un ítem más para contemplarlo dentro de las escalas de riesgo de presentación de ictus en los pacientes con fibrilación auricular. Por tanto, yo creo que la enfermedad renal crónica ha de tenerse muy presente y, como muy bien comenta Pepe y también tú has sugerido, en los pacientes a lo mejor en los que haya cualquier pequeña duda, en los pacientes esos con chasvas de uno siendo varón o dos de siendo mujer, que puedas tener alguna duda, desde luego la enfermedad renal crónica te disipa cualquier tipo de duda y estos pacientes son mucho más susceptibles de presentar complicaciones tromboembólicas y, por tanto, mucho más susceptibles de anticoagularse. Y si uno tiene que anticoagular pacientes con enfermedad renal crónica, ha de anticoagularlo preferentemente con anticoagulantes de acción directa, que son más seguros. Y si uno tiene que elegir algún anticoagulante de acción directa, ya hemos puesto encima de la mesa que hay algunos que tienen más ventajas sobre otros. Muy importante también, me gustaría que todos los estudios que han comparado el anticoagulante de acción directa con warfarina, el paciente de la enfermedad renal crónica del filtrado, la lesión renal aumenta mayor con los pacientes con warfarina o activitamina K que los pacientes con anticoagulantes de acción directa. Exacto. Un AVK aumenta, al fin y al cabo, la calcificación vascular. Entonces, tenerlo en cuenta, porque sobre todo pensad que en esos pacientes con enfermedad renal crónica, en los que no ponéis un ACO, realmente además de privarle de los beneficios de ponerle un anticoagulante oral de acción directa, realmente le estamos aumentando la calcificación vascular, le estamos aumentando el riesgo de tener numerosos eventos. Otro tema importante, se han sugerido los estudios pivotales, principalmente el ENGAGE. Ya hemos visto sobre todo la eficacia del ENGAGE en población mayor, en población con enfermedad renal crónica. Yo te quería preguntar, Viven, sobre todo por estudios en práctica clínica real y concretamente con el recién publicado el estudio ETHMA-AF, realmente qué resultados nos ofrece en la práctica clínica real el uso de Doxaban. Yo creo que es interesante hablar de este estudio porque tenemos ya un histórico de estudios de vida real con David Gatran, de estudios de vida real con Rivaroxaban, de estudios de vida real con Apisaban. Todavía nos faltaban estudios importantes, estudios potentes con el Doxaban. ¿Por qué? Sencillamente porque fue el último que llegó, por tanto tenían ya un cierto retraso con los demás que habían avanzado. Tenemos datos de vida real con el Doxaban, los tenemos y muy espectaculares. El estudio ETHMA-AF, el estudio concretamente derivado a la población europea, se presentó el año pasado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y es un estudio que, como digo, aborda la utilización de Doxaban en la práctica clínica, como es Doxaban en la vida real. Bien, aquí tenemos los datos principales en cuanto a la mortalidad. Tenéis los diferentes colores que representan las diferentes dosis de los fármacos. Tenéis warfarina, tenéis antivitamina K, que fundamentalmente es warfarina fuera de España, como sabéis. Tenéis el Doxaban a dosis de 60 miligramos, tenéis el Doxaban a dosis de 30 miligramos en los dos colores azules, bien sea el azul oscuro o el azul claro, para el Doxaban a dosis de 60 o el Doxaban a dosis de 30. Como veis, en cuanto a las causas de mortalidad, o sea, a la mortalidad por cualquier causa, vemos que Doxaban 60 miligramos tiene una tasa de mortalidad incluso inferior a warfarina, algo mayor el caso de Doxaban 30 miligramos, que como sabemos es una dosis que se debe aplicar para determinados pacientes, pero en principio la dosis general, si no hay una razón para titularla a la baja, ha de ser de 60 miligramos. La tasa de ictus, como veis, similar, la tasa de episodios quémicos transitorios o de embolías sistémicas para las diferentes dosis. Bien, este es el estudio, perdonad, cuando se decía que comparaba con warfarina, ese es un punto que está equivocado, porque lo que está representado en las barritas grises no es warfarina, sino este es el estudio de la dosis global de Doxaban. Es decir, es un estudio en el que no hay comparación con warfarina en este dato. Dosis global, 60 miligramos o dosis de 30 miligramos. Bien, eso fue lo que nos mostró Etna, unas tasas de mortalidad relativamente bajas, unas tasas de eventos relativamente bajas. ¿Cómo compara Etna con Engage? Lo primero que hay que destacar es la distribución de edad, es que hay más pacientes mayores de 75 años en Etna y más mayores de 85 años en Etna que en Engage. Es decir, este estudio en vida real representa muy bien lo que es la vida real de la práctica clínica y es que la mayor parte de nuestros pacientes, como decía antes, eran ancianos. De forma que en el Etna tenemos más del 50% de pacientes con más de 75 años, incluso un 10.5% de pacientes de más de 85 años. Y esto es importante, porque cuando uno sabe y conoce los resultados del ensayo clínico, que son pacientes un tanto seleccionados, son pacientes más jóvenes, son pacientes con menos comorbilidades, son pacientes además muy bien cumplidores, porque por eso están en el ensayo clínico, uno puede pensar que a lo mejor eso en el contexto de la vida real no es exactamente igual. Y efectivamente, cuando uno va a la vida real, se encuentra con que la población de los pacientes incluidos es superior en cuanto a edad al estudio pivotal clásico de Engage. Por tanto, primer mensaje, pacientes más mayores en Etna que en Engage. Segundo punto importante, ¿qué ocurre con la puntuación CHATS, CHATBAS o HATSBLED? Los pacientes del Etna, está representado en las barras azul clarito, no puedo marcarlo con el puntero, pero lo veis claramente, las barras azul verde clarito representan que el CHATS 2 y el CHATBAS es más bajo en el estudio Etna que en el estudio Engage. Sin embargo, el HATSBLED es más alto en el estudio Etna que en el estudio Engage. ¿Qué nos está diciendo? Pues que en el Engage metimos pacientes de más riesgo trombótico, por tanto, más susceptibles a beneficiarse desde el punto de vista de reducción de ictus, y sin embargo, pacientes con riesgo hemorrágico y, por tanto, menos susceptibles de tener complicaciones hemorrágicas. En el Etna, repito, estudio de vida real con Edoxaban a dosis de 30 o 60 miligramos, como veis aquí, los pacientes tuvieron menos riesgo en cuanto a la escala de episodios tromboembólicos, más riesgo en cuanto a la escala de sangrado. Y lo interesante es que cuando uno comprueba los eventos que se dan en el Etna frente al Engage, con estas peculiaridades que he dicho, insisto, pacientes más mayores con más de un 10% de sujetos por encima de 85 años y con alto riesgo hemorrágico, sin embargo, vemos que la tasa de sangrado es incluso menor que en Engage. Fijaros, 1.5 frente a 2.95. La tasa de hemorragia de gastrointentinales es claramente menor, menos de la mitad, de 0.40 a 1.58. La tasa de hemorragia intracranial es realmente, es realmente baja, de 0.24 a 0.40. La tasa de mortalidad cardiovascular también es más baja en Etna que en Engage y la mortalidad por cualquier causa también es más baja. Y en cuanto a otros eventos, como pueden ser ictus o embolismo sistémico, también es más baja en Etna que en Engage, ictus isquémico es menos de la mitad, ictus hemorrágico de nuevo la mitad e incluso infarto de miocardio también es claramente inferior. Por tanto, el mensaje es muy claro. Al año de seguimiento del estudio de Etna, pudimos comprobar que las complicaciones, tanto trombóticas como hemorrágicas, eran menores en los pacientes de estudio de Etna que en Engage, a pesar de que los pacientes eran más mayores. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que Doxaban en vida real tiene un comportamiento incluso mejor que en el estudio de práctica clínica. En pacientes en peores condiciones, por así decirlo, pacientes más ancianos con un estudio de vida real en el cual, insisto, suelen ser pacientes con más comorbilidades, suelen ser pacientes con un peor cumplimiento, suelen ser pacientes con una peor adherencia y más polimedicados, pues incluso en ese contexto, el comportamiento de Doxaban fue absolutamente ejemplar y como veis, incluso mejor que en el Engage Team EF. Son resultados realmente impresionantes y sobre todo lo importante es, ya veíamos que en el estudio de Engage los resultados eran muy positivos y realmente en el Etna se puede comprobar la eficacia, pero como bien decías a los médicos, en general, ya sea médico de familia, interna, cardiólogo, importa incluso más la seguridad. Y lo que más llama la atención probablemente, o lo que por lo menos más me llama la atención del estudio de Etna, es sobre todo la reducción del riesgo de sangrados, sangrados mayores, sangrados de hemorragis intracraniales, incluso sangrados a nivel digestivo. Entonces, lo que nos viene a evidenciar, sobre todo en este estudio de más de 13.000 pacientes, como vemos, es realmente eficacia, que es lo que nos importa, reducir el riesgo de Istus, que como bien nos decía Pepe, tanto invalida a los pacientes, tanto deteriora la calidad de vida, pero también importante, sobre todo la seguridad, el hecho de que ya de por sí los resultados en el Engage eran muy positivos, pues todavía se reduce más el riesgo de cualquier tipo de sangrado. Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre estos resultados del estudio de Etna? Bueno, pues como insistiré un poco en lo que ha dicho Vive, el paciente en vida real es el paciente que vemos en atención primaria, es el paciente que está en su casa. Y estamos viendo que en los estudios en vida real mejora los datos de seguridad de los anticoagulantes de acción directa y, en este caso concreto, de dosaban. O sea, el riesgo hemorrágico, el riesgo de eventos disminuye, siendo pacientes que vemos a diario con mucha mayor edad. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque los estudios pivotales y los estudios de ensayos clínicos son pacientes muy, muy controlados, mientras que el paciente en su casa, que lo vemos a diario, es un paciente polimedicado, un paciente con patología crónica y un paciente que debemos insistir que tome el tratamiento y que además tenga una adherencia terapéutica importante y vemos claramente con estos resultados que el paciente además tiene una adherencia importante porque si no, aumentarían los eventos. Déjame, Miguel, que me salga un poco del guión. Y me salgo del guión haciendo un comentario que a lo mejor no os esperáis. Cuando estamos hablando de filiación auricular parece que siempre estamos hablando de ictus, de embolia sistémica y por supuesto de complicaciones hemorragicas. Pero ojo que también el paciente con filiación auricular, nosotros ya lo hemos estudiado y lo hemos publicado, son pacientes que tienen una alta moro y mortalidad cardiovascular, incluso con eventos cardiovasculares. Quiero destacar aquí que la tasa de infarto de miocardio también fue una tasa que es relevante desde el punto de vista de eventos. Fijaros que la tasa de infarto de miocardio fue prácticamente la misma que la de ictus isquémico. Por tanto, cuando estéis tratando un paciente con filiación auricular con un anticoagulante de acción directa como puede ser el doxaban, no solamente podéis estar evitando un ictus isquémico, también podéis estar evitando un infarto de miocardio. Y como veis, de nuevo también las tasas mejores que en el estudio ENGAGE, el estudio pivota. Muy importante lo que ha dicho Vive, ¿no? Siempre pensamos en fibrilación auricular, eventos, pero el contexto del paciente con fibrilación auricular es un paciente de alto riesgo cardiovascular que además tiene otras comorbilidades. Y no debemos olvidar que ese paciente debe tener un alto control, sobre todo de su tensión arterial. Todas las guías recomiendan que el paciente antiagregado o anticoagulado, la tensión arterial debe ser altamente monitorizada y además suele ser paciente dislipémico con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Es un paciente pluripatológico, polimedicado, seguro, y hay que controlar todos los factores de riesgo. Exactamente. Hay que incidir mucho en el control tensional, al igual que también se es cada vez más proactivo a la hora de controlar el control glucémico, reducir la glicada. También debemos ser más proactivos a la hora de disminuir el colesterol LDL, pero sobre todo, y como bien decían, tanto Vive como BP, es importante resaltar que esos pacientes con fibrilación auricular son pacientes de alto riesgo cardiovascular y al igual que se intensifica el tratamiento antipotensivo, hipoglucemiante, también es importante tener en cuenta esa anticoagulación de precisión, esa anticoagulación de calidad que representan los anticoagulantes en la radioteación directa, como hemos podido ver en el caso de Doxaban, tanto en el estudio Engage como sobre todo en Vida Real, en el estudio Etna. Yéndonos un poco más allá de estudios en Vida Real, viven otros estudios con otros ACoT en Vida Real, ¿podemos establecer diferencias entre unos y otros? Bueno, Miguel, esta es la típica pregunta trampa. No hay estudios hechos comparativos en ensayos clínicos randomizados para comparar un ACoT con otro, por tanto, las comparaciones en Vida Real siempre tienen un poco el sesgo de cada uno lo que vaya a interpretar. Yo diría un par de cosas importantes. La primera es que cualquier estudio de cualquier fármaco anticoagulante de acción directa demuestra que siempre es mejor que antivitamina K, primer mensaje fundamental, cualquiera de los cuatro es mejor que antivitamina K. Y segundo, cualquiera de los cuatro estudios tiene que contemplar, perdón, de los cuatro anticoagulantes de acción directa tiene que contemplar tres aspectos fundamentales. La eficacia, la seguridad y la comodidad de administración. En ese sentido, ¿qué datos tenemos con Edoxaban? Pues aquí tenemos un estudio comparativo que se publicó hace relativamente poco, hace un par de añitos, en el cual se compara Edoxaban contra otros anticoagulantes. Fijaros, como no puedo señalarlo con el puntero, os diré que abajo está Edoxaban frente a T-vitamina K, desde luego, ahí la paliza es abrumadora a favor de Edoxaban, pero cuando vemos el comparativo con otros anticoagulantes de acción directa vemos Edoxaban frente a Pixaban, Edoxaban frente a Dabigatran, Edoxaban frente a Rivaroxaban, vemos que en el peor de los escenarios siempre es a favor de Edoxaban en alguno de los ítem. Es decir, realmente nos encontramos con diferencias notables en los comparativos de Edoxaban contra otros anticoagulantes de acción directa y como veis, en el peor de los escenarios, que sería el de comparar contra a Pixaban, también hay una variable que es diferente, la de ictus isquémico o embolismo sistémico a favor de Edoxaban, el resto son similares para Edoxaban o a Pixaban. Edoxaban frente a Dabigatran tiene tres variables que son mejores para Edoxaban, ninguna para favor de Dabigatran, y en Edoxaban frente a Rivaroxaban, como veis, tres frente a ninguna. Por tanto, primer mensaje, Edoxaban es mejor que antivitamina K, claramente, y segundo, Edoxaban es igual o mejor que cualquiera de otros anticoagulantes de acción directa. Y en este comparativo, ningún otro anticoagulante de acción directa mejora a Edoxaban en estos resultados. Y insisto, hay muchos estudios, son unos comparativos en un sentido, otros comparativos en otro, pero lo que queda claro es que Edoxaban tiene un papel realmente pivotal en el tratamiento de la anticoagulación. Y si vamos a un estudio español, un estudio que se publicó hace escasamente año y medio, es un estudio publicado en PLOS, del grupo de hematología de Barcelona, pues fijaros que aquí, cuando vemos las complicaciones debidas al tratamiento con anticoagulante de acción directa, vemos que la tasa de complicaciones trombóticas es menor con Edoxaban que con Apixaban o Davigatean. Aquí está Edoxaban en forma global y luego desglosado 30 y 60, evidentemente, con mejores resultados para la dosis de 60 en cuanto a episodios trombóticos. En cuanto a complicaciones hemorrágicas, de nuevo vuelve a demostrarse, y eso es muy importante y además es algo que se repite y se repite y se repite como Edoxaban es uno de los fármacos, si no el fármaco más seguro desde el punto de vista de tasa de complicaciones hemorrágicas. Aquí tenemos complicaciones hemorrágicas mayores. Y el último, que seguramente es el más importante, es ese beneficio clínico neto, ese combinado de los episodios trombóticos y hemorrágicos, que como veis, de nuevo, Edoxaban tiene ventaja sobre los comparativos con Apixaban o con Davigatean. Y algo más llamativo todavía, en este estudio, con todas las limitaciones que tiene este tipo de estudios, se hizo un análisis de la mortalidad total y la mortalidad total fue inferior en los pacientes tratados con Edoxaban que en los pacientes tratados con Apixaban o con Davigatean. Por tanto, yo diría, estudios en vida real comparando diferentes anticovolantes, hay muchos, un mensaje claro es que cualquiera de los anticovolantes directos es mejor que antivitamina K y otro mensaje muy claro es que Edoxaban tiene una situación de liderazgo en cuanto a seguridad respecto a otros anticovolantes y una situación también de primeras posiciones, de la primera fila de la línea de salida en cuanto a complicaciones trombóticas. Si os decía que eficacia, seguridad y comodidad de administración es fundamental, iremos luego a la comodidad de administración que también veremos que tiene un punto muy importante a favor de Edoxaban. Exactamente, son resultados impactantes realmente como podemos ver en todos los ítems. ¿No, Pepe? Pues sí, llama la atención sobre todo la seguridad. Yo insisto en la seguridad del riesgo hemorrágico, sobre todo la hemorragia intracranial que con los antivitamina K es nefasta, es caótica. Hay que tenerlo en cuenta y la seguridad del paciente anticoagulado siempre es importante y el miedo siempre que da de un paciente anticoagulado que pueda sangrar, que nunca contraindica, por cierto, el anticoagular. Exactamente. Y vamos a pasar a este tercer y último bloque. Os recuerdo, podéis realizar preguntas en vivo.semergen.es y luego tendremos espacio para la discusión, para debatir todas aquellas dudas que puedan surgir y sobre todo para aclarar y que mis compañeros os solventen todo tipo de dudas que existan. Y vamos con un tercer bloque que también, como decía, Viven es muy interesante, de cómo se utiliza la terapia anticoagulante y principalmente vamos a tocar pilares fundamentales. Uno de ellos es el ajuste de dosis. Realmente, los antivitaminas K sabemos que son muy tediosos a la hora de ajustar la dosis. Dado que el INR es muy lábil, en muchas de las ocasiones tenemos que estar continuamente en aquellos pacientes que por algún motivo u otro no tengan un anticoagulante de la aldeación directa pues realmente tenemos que estar continuamente ajustando dosis. Hoy tomar media pastilla, mañana tres cuartos, hoy no tomar, ahora resulta que tengo el INR bajo y hay que pinchar heparinia. Realmente, un tratamiento muy tedioso. Con los anticoagulantes de la aldeación directa también lo que hay que ajustar ante determinadas situaciones. Pepe, en este sentido, el ajuste de dosis es igual para todos? ¿Existen diferencias? Bueno, lo más importante es siempre conocer la ficha técnica de los fármacos y saber la dosis a utilizar. Hay que tener en cuenta que la facilidad de dosificación de los fármacos va a mejorar el cumplimiento y va a mejorar que el paciente y el médico puedan instaurar mejor el tratamiento. Es muy importante seguir lo que dicen los estudios pivotales y la ficha técnica, teniendo siempre en cuenta el peso corporal y el filtrado glomerular en la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular y que vayamos a utilizar un anticoagulante de acción directa. Es muy importante considerarlo. Y también hay que tener en cuenta que han demostrado los distintos anticoagulantes de acción directa, con qué dosis y qué resultados tienen, tanto efectos de reducción de eventos como seguridad de hemorragia. Claramente, las dos dosis utilizadas de dos avant, tanto la de 30 como la de 60, han demostrado una reducción de eventos claramente mejor que warfarina, como vemos, y también una disminución del riesgo hemorrágico, claramente el sangrado mayor, las dos dosis de dos avant. Es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta la dosificación dependiendo del filtrado glomerular. Exactamente. Viven nos decía antes que es importante los resultados que hemos visto en el registro catalán, en el registro de hematología catalán. Como hemos visto, las dosis de 30 y de 60 son eficaces, son muy seguras, como hemos podido ver en los estudios en práctica clínica. También importante, sobre todo, ver que el ajuste de dosis tan solo precisa de dos datos, o bien si tiene un filtrado o un aclaramiento de creatinidad por debajo de 50, o bien si tiene un peso por debajo de 60, serían las dosis para ponerle 30. También en el caso de que pueda estar con la ciclosporina, con la adrenomia de adorona, la eritromicina o el ketonazol, pero son fármacos muy infrecuentes, con lo cual, tener en cuenta únicamente para poner la dosis de dosaban de 30, sobre todo, ese filtrado, ese aclaramiento de creatinina por debajo de 50, y también el peso corporal. Si no, las dosis de 60, sabiendo que, como hemos dicho, ambas dosis son útiles, son seguras, son eficaces y realmente tienen relevancia la práctica clínica. Efectivamente, yo, fíjate, destacaría que los dos anticobulantes de acción directa, igual que antes decía que los más seguros podían ser, desde el punto de vista de complicaciones hemorragicas, apixaban o edoxaban, creo que los dos más fáciles de administrar desde el punto de vista de elección de la posología son ribaroxaban y edoxaban. Es decir, fijaros como el oxaban siempre está en la full position junto con otra gente, pero realmente siempre en esa situación de heliargo. Y lo digo porque es muy fácil identificar al paciente que es realmente muy bajo peso o al paciente que tiene deteriorada funcional. Son muy pocos los que están tomando inhibidores de la gligoproteína P, por tanto, ese es un aspecto que hay que tener presente, pero desde luego desde el punto de vista operativo va a ser menos frecuente. Entonces, identificar a los pacientes de bajo peso o con función renal por debajo de 50 mililitros al minuto son los pacientes que con cualquiera de esas dos condiciones tendrían que ir a la dosis de 30 miligramos una vez al día, a diferencia de los otros pautas de Apixaban o de David Gatran que tienen unos sistemas de dosificación un poquito más complicados. Recordar que para Apixaban tiene que cumplir dos de tres criterios, luego algo más complicado de recordar y para David Gatran todavía es mucho más barullo porque se hace de alguna manera un análisis de riesgo hemorrágico, riesgo trombótico que no está del todo clarificado. Insistir un poco también en la dosificación. En los estudios de vida real hemos visto que hay un porcentaje, luego insistiremos algo en ello, y un porcentaje importante de pacientes que la dosificación no es la correcta. Creo que es importante tenerlo en cuenta y la facilidad posológica de Dosaban claramente, como habéis comentado, es muy importante y además el que han demostrado las dos dosis una efectividad importante en esas poblaciones donde se han utilizado. Exactamente, lo habéis resaltado, la comodidad posológica tanto de Rivarado Saban como sobre todo de Doxaban y también a la hora del ajuste de dosis que realmente es importante, ¿no? Tenemos que preocuparnos de pocos datos, realmente lo que tenemos que saber si tiene, cumple con esos ítems o no y realmente ajustarlo, ¿no? Porque es cierto que todavía a día de hoy existe un mal ajuste de dosis y sobre todo ¿qué factores predisponen a esa mala dosificación de los anticueblantes de la alimentación directa, Pete? Bueno, pues se ha visto claramente que es la tensión arterial, el paciente en la edad, el paciente con enfermedad renal y el peso. En este trabajo se ve claramente que los predictores dependen también de los fármacos utilizados y se ve que el Apisaban es el fármaco que peor se está utilizando, ¿no? Claramente en la dosificación bien sea por las dos tomas diarias o por la complicación posológica a la hora de valorar los ítems que hemos comentado hace un momento. Creo que es importante tenerlo en cuenta y en esos pacientes debemos estar más precavidos y estar más seguros porque ese paciente vemos claramente hay muchos trabajos realizados donde la dosificación no es correcta aumentan los eventos bien sea hemorrágicos o bien sea trombóticos y es muy importante el ajuste de dosis. Fijaros que en este trabajo es muy llamativo como Davigatran es el fármaco anticoagulante acionista que más tiene la dosis óptima porque fundamentalmente aquí está basado mucho en la utilización de 110 miligramos dos veces al día en nonagenarios pero dejando aparte Davigatran cuando ve el resto fijaros que Doxaban es el que tiene más tasa de dosis adecuada y algunos fármacos como Apixaban como comentábamos antes probablemente debido a que el recordar esas tres variables y que tiene que cumplir dos de ellas tres pues hace que no sea tan fácil es el fármaco que tiene más utilización de baja dosis pero esto no es gratis hay un estudio muy bonito que demuestra que estos pacientes que tienen una dosificación inadecuada fundamentalmente con dosis bajas están expuestos a un riesgo trombótico y un riesgo de complicaciones desde el punto de vista de embolia sistémica también muy alto por tanto el hecho de una dosis inadecuada se paga luego con eventos el hecho de que tengas una dosificación inadecuada que habitualmente suele ser a la baja porque piensas que tu paciente anciano quiere dejarle con una dosis bajita pensando que con eso le vas a evitar complicaciones hemorrágicas lo que puede producir es complicaciones trombóticas si tú das un fármaco que realmente sea muy seguro desde el punto de vista de complicaciones hemorrágicas y luego tengas la dosificación adecuada vas a conseguir evitar las complicaciones trombóticas y las complicaciones hemorrágicas si tú das un fármaco que le vas que se puede mostrar muy seguro pero te vas a ver preocupado y vas a darle una dosis menor de la que deberías dar estás dejando al paciente con un riesgo trombótico por encima del tolerable aunque el riesgo hemorrágico sea bajo a mi me llama la atención mucho este estudio sobre todo porque son pacientes mayores son pacientes nonagenarios y muchas de las ocasiones lo que ocurre no sé que pensáis en ese sentido pero muchas veces tendemos a utilizar la dosis baja aunque no cumpla criterios y eso es lo que está provocando por un lado que no le protezcamos tanto a nivel de reducción de complicaciones tromboembólicas y sobre todo que les pongamos al mismo riesgo de sangrado entonces no sé qué opináis al respecto lo ha comentado Vive la tendencia a utilizar la dosis baja en ese tipo de pacientes el caso de David Gatran 110 ha demostrado ser igual que warfarina no es superior no estamos mejorando sobre la warfarina y hay que tenerlo en cuenta en ese tipo de pacientes que debemos siempre buscar la dosis óptima que es la que han demostrado los estudios y sobre todo no infradosificar que tenemos tendencia a ello y repito la dosis óptima va a ser muy importante sobre todo con aquellos fármacos que sean muy seguros porque si el fármaco es muy seguro y no tienes complicaciones hemorrágicas no te preocupes en darle la dosis óptima que vas a tener todos los beneficios de evitar complicaciones hemorrágicas y todos los beneficios de prevenir complicaciones trombóticas exactamente otro aspecto importante que ya habéis comentado tenemos que dar facilidades al paciente ¿por qué? porque sabemos que la adherencia terapéutica es un gran mal que existe y mucho en la afiliación auricular como cualquier patología crónica al fin y al cabo siempre existen sobre todo por supuesto con antivinabestamina K que sabemos que el control es mucho más dificultoso más tedioso más laborioso pero sobre todo también es importante en ese sentido dar facilidades al paciente con respecto al cumplimiento terapéutico la adherencia como decías es un gran mal viven ¿qué consecuencias puede provocar esa mala adherencia terapéutica? fíjate yo vengo insistiendo durante toda esta reunión de tres aspectos fundamentales para la adhesión de anticoagulante de adhesión directa primero eficacia segundo seguridad que han de ir ligados y tercero adherencia o facilidad comodidad para la administración ¿y por qué? pues porque indudablemente a nadie se le escapa que estos pacientes no solamente tienen filiación auricular sino que tienen un montón de cosas más por tanto yo diría que el 100% de ellos son polimedicados y si son polimedicados obviamente les va a resultar mucho más cómodo tener una sola pastilla al día que dos y eso evidentemente facilita la adherencia pero es solamente un problema cosmético eso de que sea una pastilla o dos ni de broma cuando hay diferentes estudios se ha demostrado que la no adherencia o la no persistencia se paga en eventos es decir aquí podemos tener como la no adherencia a los anticoagulantes de acción directa se paga en una tasa aumentada de ictus en diferentes formas de analizarlo por tanto la adherencia es crítica porque la no adherencia insisto se paga en eventos ¿cómo va a ser más fácil de que un paciente tenga persistencia en el tratamiento? pues hombre yo creo que a nadie se le ocurriría dar dos fármacos al día cuando puede dar uno a nadie se le ocurriría plantearse que para mejorar la adherencia de la hipertensión le diera dos pastillas antihipertensivas una por la mañana y otra por la noche cuando todo el mundo está intentando facilitar las cosas y administrar el menor número de pastillas posibles a pacientes que están muy polimedicados yo creo que una pastilla al día realmente facilita mucho las cosas y eso insisto tiene un precio la no adherencia se paga con eventos esta es una publicación muy reciente bueno ya hace dos o tres añitos en el cual habla de la persistencia la adherencia y la asociación con ictus de forma que la no persistencia del tratamiento anticoagulante termina produciendo una duplicación del riesgo de ictus y la no adherencia puede llegar incluso a multiplicar por tres el riesgo de ictus es decir repito la no adherencia se paga con eventos trombóticos o bueno en este caso hemorrágicos menos frecuentemente porque sería fundamentalmente por un aumento de la dosificación la no adherencia fundamentalmente se paga en forma de episodios trombóticos en forma de aumento de ictus y eso indudablemente va a llevar muy de la mano a la utilización de fármacos que sean cómodos de administrar y que sean fáciles de administrar y por supuesto una vez al día siempre es una facilitación para el tratamiento yo me quedaría con esa frase la no adherencia se paga con eventos y realmente tenemos que facilitar al paciente una comodidad posológica Pepe del 1 al 10 ¿cuánto importa la posología? pues no es que lo diga yo es que claramente y lo acaba de decir viven vemos como a la hora de reducción posológicamente ya estudios clásicos realizados hace muchos años con antibióticos la facilidad posológica de un comprimido al día mejora el cumplimiento terapéutico los tratamientos antihipertensivos hemos buscado siempre combinaciones de fármacos para mejorar el cumplimiento lo que no podemos es tener a los pacientes con 9 o 10 tratamientos diarios 9 o 10 pastillas cada 8 horas debemos intentar simplificar todos los datos se ve claramente que el paciente que con una sola toma mejora el cumplimiento terapéutico hay que tener en cuenta que es muy importante y además si no existe una adherencia existe un porcentaje muy elevado de aumento de el riesgo de incumplimiento es muy importante tener en cuenta y lo vemos con los fármacos que intentamos tanto a nivel antihipertensivos como cualquier fármaco la dosis lo vemos claramente de fármacos utilizados con una sola dosis comparando en este caso Edosaban con Apisaban se ve que la adherencia terapéutica es mucho mejor con Edosaban hay que tener en cuenta ¿cómo hacerlo? ¿cómo debemos monitorizar estos pacientes? pues yo creo que estos pacientes deben tener un seguimiento lo primero es empoderar lo que llamamos empoderar al paciente educar al paciente y al cuidador en el cumplimiento terapéutico es muy importante obtendremos resultados y beneficios que hemos visto en los estudios si el paciente toma el tratamiento si no toma el tratamiento tendremos eventos está claro y después hay formas electrónicas todos los sistemas de prescripción de informáticos en los servicios de salud tienen la monitorización o la posibilidad de seguimiento de estos pacientes con anticoagulantes de acción directa o cualquier fármaco y debemos hacer un esfuerzo para que ese paciente ver claramente que está tomando el tratamiento y que además ese paciente es un cumplidor e insisto empoderar al paciente educar al paciente debemos una asignatura pendiente y también muy importante en los pacientes configuración auricular pacientes añosos pacientes que debemos empoderar y tener y preguntar siempre quién es el cuidador porque cualquier fármaco anticoagulante debe ser estrictamente controlado exacto ¿alguna cosa viven? no, yo creo que lo ha resumido muy bien Pepe vuelvo a repetir yo creo que hay que elegir un fármaco que sea eficaz que sea seguro y que sea fácil administrar y eso va a ser el que mejor se va a tomar el paciente exactamente recordamos preguntas en vivo.semergen.es y ya nos van llegando las primeras preguntas por ejemplo una que yo creo que ya se ha comentado previamente todavía quedan muchos pacientes anticoagulados con antivitamina K que no están controlados y lo cual lo indicado es cambiarlos a un anticoagulante al de 100 directas y nos preguntan ¿por qué Lixiana? ¿por qué Doxaban? bueno primero contestando a la primera parte de la pregunta a mí me escandalizó ver los resultados del estudio que os he comentado del objetivo 2024 el estudio Paula Lanfagal y el Califa se publican en el mismo año en 2015 son datos de 2014 estamos en 2024 y la tasa de pacientes mal controlados sigue siendo igual de malos por tanto no sé qué demonios ocurre para que esos pacientes no pasen a anticoagulante de acción directa y segundo ¿por qué utilizar Doxaban? yo siempre digo lo mismo cualquiera de los cuatro anticoagulantes de acción directa son mejores que Sintron por tanto elija o elige el que tú prefieras ¿por qué yo creo que Doxaban es una buena elección? porque es un fármaco eficaz porque es un fármaco enormemente seguro y porque es un fármaco cómodo de administrar y además fácil para recordar cuál es su dosificación ¿es el mejor? yo no voy a atreverme a decir eso que cada uno piense lo que quiera cada uno podrá tener su elección pero lo que tengo muy claro es que es un fármaco muy fácil muy cómodo muy seguro y desde luego que debe estar en nuestra mente porque además ha demostrado ser especialmente útil en pacientes como comentábamos antes de una especial fragilidad en pacientes ancianos en pacientes con alto riesgo hemorrágico en pacientes con insuficiencia renal crónica en pacientes con diferentes perfiles de alto riesgo este fármaco es un fármaco realmente con un altísimo nivel de seguridad por tanto es el mejor o no es el mejor que cada uno elija el que quiera pero desde luego lo que a mí me queda claro y yo creo que a todos nos debe quedar claro es que es una magnífica opción para los pacientes anticobulados yo creo que insistir un poco en lo que dice en facilidad posológica y seguridad además todos los fármacos debemos siempre individualizar el tratamiento y yo creo que en este paciente de alto riesgo este paciente que hemos comentado en un agenario el paciente nos avanza demostrar una seguridad clara pero también insistir un poco en el grado de mal control lo decíamos al principio yo creo que no somos conscientes España es el país donde la penetración de los anticobulantes de acción directa es más eficiente creo que es un problema que no tenemos asimilado o no tenemos asumido ese mal control de los pacientes a los que estamos viendo comentaba Viven nosotros acabamos de mandar también un estudio realizado con la sociedad española SEMERGEN con la sociedad española de cardiología el ANFAP a punto de publicar y seguimos con los mismos datos nos entran ganas de llorar desde el 2015 ¿cuántos años hace que hicimos Paula o que realizamos el estudio Paula y seguimos con estos datos de mal control y seguimos prescribiendo un fármaco reiterando esa prescripción con esos pacientes que están mal controlados como decía Viven si el paciente está mal controlado no existe ninguna traba ni ningún problema para hacer el cambio exactamente los médicos tenemos la tendencia a quitarnos la culpa a decir no claro es que yo no utilizo anticobulantes de dieta pero es que mi administración o mi inspector no me deja y esto nos sirve como para excusarnos de forma indefinida y mantener las cosas como las estamos haciendo aquí no hay ninguna razón de ser para decir esto es decir puedes interpretarlo como que de primera elección no puedes pero el paciente mal controlado os diré que curiosamente la mayor utilización de anticoagulantes de acción directa en nuestro país están de primera indicación más que de cambio lo cual es completamente incoherente para lo que la gente sigue diciendo que es que a mi no me dejan ponerle de primera intención resulta que la mayor parte de las prescripciones son de primera prescripción y no de cambio de anticoagulante antivitaminaca hay que ser hay que ser proactivos en ese sentido y gran parte de los porcentajes que tenemos del grado de control de la anticoagulación realmente por nuestra culpa por no ser proactivos por no implicarnos realmente con un hecho de que probablemente ese cambio de ese antivitamina K a ese ACO realmente puede cambiar la vida el pronóstico del paciente a corto a medio y a largo plazo y también como bien decía es importante en esos pacientes naif en esos pacientes que diagnosticamos de fibrilación auricular realmente darle las facilidades desde el principio prescribir ese ACO directamente lo antes posible nosotros de rutina lo hacemos de hecho nuestro servicio de urgencias todos los pacientes que llegan con debut de fibrilación auricular porque lo manda el médico de familia o porque aparecen en la urgencia y se detecta fibrilación auricular salen todos y cuando digo todos me quedo con el 95% con un anticobulante de acción directa porque el médico se lo recomienda los pacientes que yo veo en la consulta a todos se lo recomiendo y hay algunos pacientes que también debo reconocerlo porque no quieren o porque no pueden asumir ese coste prefieren con antivitamina K y eso es absolutamente lícito a esos pacientes se pueden tratar con antivitamina K pero por favor lo que no se puede consentir es que si no están bien controlados se mantengan con antivitamina K si se controlan bien hay estudios se presentó el año pasado un estudio muy bonito de cómo cambiar anticoagulante de acción directa no tendría sentido es decir si un paciente está bien controlado evidentemente manténle con antivitamina K por supuesto pero si un paciente no está bien controlado tienes que cambiar la anticoagulante de acción directa Exactamente aquí también nos viene otra pregunta que realmente la vamos a un poco viene para el doctor Polo realmente teniendo en cuenta los resultados del estudio ETHNA y del estudio MACACOT que es el registro catalán que previamente ha comentado viven ¿cómo implementar esos resultados esos resultados en la consulta de atención primaria y también cómo implementarlos en la consulta de cariología? Claramente nos han demostrado seguridad nos han demostrado seguridad tenemos una serie de pacientes mal controlados tenemos unos fármacos en concreto dosavanc que nos puede ayudar a mejorar los resultados en reducción de eventos en reducción además de riesgo hemorrágico lo que tenemos que hacer es cambiar claramente hace años publicamos viven te acordarás el estudio Salto que me parece era si iba a llamar Actúa o Asalto y era ¿por qué el médico de familia no cambia esos fármacos? yo creo que hoy tenemos evidencia suficiente tenemos datos y tenemos la posibilidad de realizar el cambio en cualquier momento lo que debemos hacer es formarnos y tener siempre consciente de que el paciente está mal controlado y no podemos mantener subir o bajar dosis constantemente y en muchos de los casos que han demostrado los distintos registros es que no se cambia ni la dosis se mantiene la misma dosis a pesar de que el paciente esté mal controlado Fíjate Pepe remarcaba la palabra seguridad yo creo que lo hemos repetido a lo largo de todo este webinar yo añadiría otro término otro término que yo creo que define muy bien Edoxaman confianza yo creo que cuando conoces el fármaco cuando lo has utilizado cuando lo estás utilizando es un fármaco que te genera confianza es un fármaco en el que te sientes cómodo es un fármaco en el que te sientes seguro y es un fármaco que se acepta muy bien por el paciente porque insisto que lo de una dosis diaria es algo realmente muy importante que no se le da todo el valor que se merece por tanto yo creo que insisto una vez más cualquiera de los cuatro anticovolantes son una buena elección siempre mejor que antivitamina K pero con Edoxaman nosotros nos sentimos suficientemente confiados como para poder recomendar la utilización de este medicamento ¿el mejor? pues no lo sé posiblemente no cualquier otro podría decir que el mejor es otro pero desde luego es un fármaco que merece insisto toda nuestra confianza sí lo que está claro es que eficacia es seguro tiene una comodidad posológica importante ahí están los hechos y realmente la confianza como tú bien decías que da Edoxaman Pepe nos preguntaban también por el estudio RACOVIR bueno el estudio RACOVIR es un estudio un registro en vida real realizado en el ámbito de la atención primaria que en este momento tenemos 1500 pacientes reclutados estamos ampliando y vamos a comparar el grado de control de los pacientes con antivitamina K vamos a volver a ver cómo estamos en este momento del grado de control en España y además también vamos a compararlo con los anticovolantes de acción directa con respecto al número de eventos es un estudio en vida real un registro en vida real en atención primaria el único estudio en vida real en atención primaria realizado en España creo que fue el Fantasía creo recordar y los pacientes incluidos en atención primaria no era un porcentaje muy elevado y donde se vio una tendencia mejor de los pacientes tratados con anticovolantes de acción directa de acción directa déjeme añadir una coletilla que va muy en el sentido de lo que ha comentado Pepe atención primaria tiene un protagonismo fundamental la afiliación auricular y esto es un tema que yo creo que no me cansaré de repetir algunos compañeros algunos pacientes que dicen bueno este paciente está mal controlado este paciente tiene afiliación auricular hay que enticurarle todavía están mandando al especialista hospitalario a esos pacientes para que se empiece la anticoagulación para que le cambien la anticoagulante acción directa dicen que yo lo oigo un día sí y otro también no es que me ha dicho mi médico de atención primaria que él no me puede prescribir este medicamento que él quiere su opinión hombre yo creo que el médico de atención primaria tiene un protagonismo fundamental no puede eximirse esta responsabilidad otra cosa es que alguien no se sienta suficientemente cómodo no pasa nada puede derivarlo con toda confianza con toda tranquilidad pero no puede decir que no es su competencia esto no es aceptable yo es que creo además que hay un poco de incongruencia en ese planteamiento ¿por qué? porque dice no puedo pero ¿cuántos pacientes tenemos ya anticoagulados con anticoagulantes de acción directa que los vemos a diario y tenemos experiencia? ya hemos muchos años y sabemos manejar ese tipo de pacientes en atención primaria porque son pacientes a diario o sea decir que en este momento y también otra incongruencia grande es que con una facilidad enorme estamos prescribiendo heparinas de bajo peso molecular que anticoagulamos al paciente bastante tiempo y creo que con un riesgo bastante mayor que cualquiera de estos y menos seguridad que cualquiera de estos fármacos y en concreto con el de los abanques ha demostrado facilidad posológica y además seguridad por eso yo quiero felicitar a SEMERGEN por hacer ese tipo de actividades y por hablar de este tema que sigue sin resolverse parece que es la asignatura pendiente y que nos vamos a eternizar hablando de este tema a ver si este es un SEMERGEN en vivo que cambia la política y la estrategia a futuro si eso lo conseguimos y la gente se conciencia de esto realmente habremos logrado un gran éxito insisto me congratulo de que haya este tipo de reunión me congratulo de que más Daishi Sangio nos haya ofrecido la oportunidad de hablar de un tema que como habéis visto se ha hecho de una manera muy aséptica y yo creo que eso es algo que nos va a facilitar a todos el manejo y desde luego no olvidemos que los médicos de atención primaria lo hacen mejor que los cardiólogos en el estudio Califa la tasa de control era peor que lo del estudio Paula que eran todos Pero aún así tenemos que seguir mejorando días que primemos a ese paciente de una anticoagulación de precisión de ese ACO cómodo realmente días que le estamos exponiendo al paciente a más riesgo de histu a más riesgo de desangrado por tanto seamos proactivos y como bien decía el doctor Polo cuanto antes mejor realmente esto va a tener una implicación directa en los pacientes se está acabando el tiempo medio minutito de resumen de un aspecto clave Pepe Vivencio Pues yo creo insistir en lo que hemos dicho el grado de control de la anticoagulación en España no es el correcto tenemos la posibilidad de realizar los cambios debemos realizar los cambios y debemos mejorar el tratamiento anticoagulante de nuestros pacientes porque está visto que utilizando anticoagulantes de acción directa mejoramos o reducimos los eventos sobre todo trombóticos que es catastrófico y también los hemorrágicos Fíjate Pepe ha utilizado un final que podía ser el final de hace 10 años es decir a mí lo que me gustaría llamar la atención es por qué seguimos repitiendo este mismo mensaje que ya es rancio se acabó el seguir demorando este cambio no se puede consentir seguir repitiendo la misma historia una vez tras otra me congratulo como decía antes de que se haga este semergen vivo para que realmente se vuelva a aflorar este problema que parece que la tenemos enquistado los pacientes no pueden seguir mal controlados los pacientes tienen que pasar anticoagulante de acción directa y una magnífica opción para ellos es la utilización de Doxaban como hemos visto hoy creo que ha sido un webinar que hemos revisado muchos aspectos desde el punto de vista práctico creo que al médico de atención primaria le pueden servir y desde luego a mí como cardiólogo me sirve muy mucho trabajar y estar siempre en contacto con la atención primaria exactamente yo creo que datos muy importantes ya se ha dicho el grado de control de la anticoagulación en España sigue siendo deficiente tenemos que mejorar los resultados de los estudios pivotales ahí están pero por ejemplo los estudios en vida real como el estudio Etna que nos habla de esa eficacia de Doxaban en práctica clínica y sobre todo de la seguridad de hemorragias mayores reducción de hemorragias intracraniales reducción de sangrados a nivel gastrointestinal hace que sea un fármaco efectivo y seguro cuanto antes mejor y sobre todo encima con un ajuste de dosis que es cómodo generando más adherencia terapéutica sobre todo incluso en esos pacientes con edad avanzada que sabemos que tenemos que simplificarles la vida y como decimos con una comodidad posiológica una vez al día que es hacia donde evoluciona todo no solo el manejo de la patología cardiológica sino todo simplificar la vida del paciente generar más adherencia terapéutica ¿Queda alguna pregunta por el camino? pero bueno la resolveremos online se nos acaba el tiempo únicamente daros las gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla por supuesto dar las gracias a Daichi Sankyo por su patrocinio no condicionado para la elaboración de este SEMERGEN vivo que espero que haya sido de interés para todos vosotros y esperemos que haya más reuniones sobre todo para mejorar este grado de control para implicarnos más y ser coactivos a la hora del manejo del paciente con feriolación auricular nada más y espero que os haya gustado SEMERGEN vivo y os emplazo a futuros eventos gracias vivencio gracias Pepe gracias Miguel gracias viven reitero el agradecimiento a Daichi Sankyo y agradezco a viven las palabras que ha tenido como SEMERGEN espero que el propio SEMERGEN vivo digamos hombre esto ha cambiado ya estoy convencido que va a ocurrir exactamente va a ocurrir y lo vamos a ver muy pronto así que nada a las empresas futuros eventos muchas gracias y nos vemos pronto gracias y nos vemos luego ya nos vemos Gracias por ver el video.